Hola mis kiwis y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre hardware y tecnología. El día de hoy empezamos con el unboxing y configuración de un aparato llamado FLIRC que nos permite utilizar cualquier control remoto infrarrojo a través de una conexión USB. Aquí tenemos la caja, en el frente podemos ver el logotipo que tiene un texto que dice usa tu control remoto con tu computadora o un dispositivo multimedia. En los lados tenemos el texto y el logotipo de FLIRC también y atrás encontramos información regulatoria y una pequeña descripción de lo que hace el aparato. Aquí dice que nos permite emparejar cualquier control remoto con una computadora o centro multimedia únicamente utiliza nuestra aplicación de configuración. Usa tu control y FLIRC sincronizados en cualquier dispositivo. Bueno ahora abrimos la caja y podemos ver que únicamente se incluye un pequeño aparato que tiene una conexión USB en un lado y un receptor de infrarrojos en otro. La distancia a la que funciona es de más o menos 10 metros como casi todos los controles de infrarrojos. Se puede conectar y utilizar en computadoras, centros multimedia, dispositivos de videojuegos y prácticamente cualquier aparato que se controle con un teclado USB. Para que funcione debemos configurarlo usando un control remoto infrarrojo. Yo recomiendo que utilices alguno de cualquier marca diferente a tu televisión pues es probable que las señales controlen a tu dispositivo si son de la misma marca. Lo que haremos es descargar el software de configuración desde la página de FLIRC. Vamos a la sección de soporte y elegimos FLIRC USB. Seleccionamos el sistema operativo que utilicemos, esto puede ser Windows, Mac o Linux y una vez que termine la descarga empezamos a instalarlo. Al abrir el programa se nos va a presentar con la interfaz de configuración. Antes que nada debemos conectar el USB a nuestra computadora. Podemos observar que el logotipo de FLIRC en el lado derecho muestra una cara feliz al detectar la conexión del dispositivo. El proceso de configuración depende del uso que le vayamos a dar, por ejemplo si lo utilizamos en una computadora o centro multimedia lo más común es configurarlo como un teclado. Después de seleccionar el perfil simplemente damos clic en la tecla que queremos configurar y luego en el botón del control remoto y así con cada uno de los botones hasta configurar todo el control. En caso de que nos equivoquemos apretamos el botón de erase y luego damos clic en la tecla. En la sección de teclado se configuran las teclas numéricas para los botones del 0 al 9, el botón de menú a la tecla de home y algún botón de salir o de regresar con la tecla de escape. También podemos configurar los botones de cambiar canal con las teclas de arriba y abajo. Ya que tenemos esos botones configurados nos pasamos a la sección de las teclas multimedia. Configuramos las teclas de volumen abajo y arriba al igual que el botón de mute. También podemos configurar nuestros botones a las teclas de play, stop y las de adelantar y atrasar el contenido. Por último configuramos la tecla de prender y apagar al botón de nuestro control. Estas son las funciones más comunes pero tú puedes elegir las que necesites para tu dispositivo. Para comprobar que todo se haya guardado correctamente podemos dar clic en el botón del control y las teclas cambiarán de color en nuestra pantalla para indicarnos que todo está bien. Ahora conectamos el USB en nuestro dispositivo para comprobar que la configuración sea correcta. Yo usaré mi Android TV que es un Mi Box para demostrar que todo está en orden. Configurar FLIR correctamente funciona un poco por prueba y error y probablemente tengas que probar diferentes botones y perfiles hasta encontrar el que haga exactamente lo que tu dispositivo necesita. Si este video te fue útil por favor te pido un me gusta y si eres nuevo en el canal me encantaría que te suscribieras para seguir recibiendo mis videos. Creo que eso es todo lo que tengo que decir de este pequeño dispositivo. ¿Ustedes ya configuraron correctamente su FLIR? ¿Pueden dejar sus comentarios, dudas y experiencias en la sección de abajo? Recuerden que también me pueden seguir en redes sociales y podrán encontrar enlaces a mis cuentas en la descripción del video. Con esto finalizo este video y les agradezco su atención, espero encontrarlos en el siguiente.